El profesor Jairo Miguel Torres Oviedo no está impedido legalmente para presentarse ante la convocatoria de elección del nuevo rector de la Universidad de Córdoba. A pesar de haber renunciado el pasado 17 de diciembre de 2020 a la posesión como rector por los próximos cinco años, elección que se ganó en Francalip dio paso a un costado al conocer la decisión de primera instancia del Consejo de Estado, que suspendió el acto de elección al considerar que había sido viciado. Para evitar el desgaste administrativo y para preservar la institucionalidad, Torres decidió renunciar a su elección y que el Consejo Superior encargara rector y se convocara, como lo establece la norma, a un nuevo proceso de escogencia. Teniendo en cuenta que lo demandado fue el acto de elección que compromete a varios consejeros de una supuesta falta al votar, Jairo Torres Oviedo no tiene hasta ahora impedimento alguno para volverse a presentar. La comunidad universitaria espera que Torres se vuelva a postular para darle continuidad a un proceso académico y administrativo que ha dejado buenos resultados y que se refleja en el orden institucional de contribución social y misional. Ya la convocatoria para designar nuevo rector fue hecha por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba y en pocos días deberá conocerse los postulados y la expectativa surge alrededor de si el profesor Jairo Torres se presentará. Todo apunta que sí, pero habrá que esperar su presentación oficial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!